Imagina por un momento que estás frente a tu computadora, las manos sobre el teclado, pero en lugar de navegar sin rumbo, estás a punto de embarcarte en una aventura que podría cambiar tu vida para siempre. Este no es sólo otro día en el vasto mundo digital, este es el día en que descubres cómo la inteligencia artificial, esa tecnología que parece sacada de una película de ciencia ficción, puede ser tu aliada más poderosa para construir una fortuna. Pero como es posible, te preguntarás. Quédate conmigo, porque en este video voy a desvelar el secreto detrás de las historias de éxito que parecen inalcanzables para la mayoría, pero que podrían estar a sólo unos clics de distancia para ti. Todos están hablando de cómo la IA va a desarraigar todo y están equivocados, así que hay tres componentes principales que realmente necesitas entender para poder no quedarte atrás en lo que respecta a la IA. En primer lugar, está la revolución de la IA. En segundo lugar, debemos discutir cómo afectará realmente al mundo real y, en tercer lugar, es necesario comprender cómo ganar dinero con la IA. Quiero decir, algunos de los líderes más destacados del mundo han advertido durante mucho tiempo sobre los peligros de la IA y el CEO de la IA abierta de ChatGPT incluso dijo que algunos robots matarán a algunos humanos, así que ahora tienen un poco de comprensión para aquellos que tal vez no entendían qué es esto o de dónde viene. Ahora hablemos de la aplicación mundial real. Es realmente importante separar los efectos a corto plazo de los efectos a largo plazo porque, escuchen, de hecho, no sabemos dónde estará la IA dentro de diez años. Tal vez mate a los humanos, tal vez no sea así. En lugar de especular, algo que personalmente nunca me gusta hacer con la tecnología, porque algunas personas tienen la visión de que para 2035 todos estaremos en autos voladores y habrá naves implantadas en todos nuestros cerebros y cosas así, simplemente pienso que estas cosas son demasiado difíciles de predecir. Así que prefiero analizar el futuro a corto plazo. Entonces, hasta ese punto, ¿todo se estrellará y arderá? No, pero algunas personas serán reemplazadas por completo y hay cosas que puedes hacer para asegurarte de que no te salgan mal reemplazado o quedarás obsoleto al 100% porque, francamente, si sabes cómo usar la IA de la manera correcta, realmente tienes la oportunidad de hacerte más valioso que nunca y lo compartiré contigo en unos momentos. Pero necesitamos plantear una pregunta, ¿quién será reemplazado por la IA ahora? Antes de seguir explorando este tan importante contenido, recuerda darle me gusta si estás disfrutando de este video y no olvides suscribirte para estar al tanto de futuras actualizaciones. Continúa viendo y aseguramos que aprenderás todo lo que necesitas para llegar lejos en este nuevo mundo. Si has llegado hasta aquí, comenta la frase Domino la inteligencia. Continuemos. Es gracioso porque hace unos años todos pensaban que una vez que la IA se generalizara, el trabajo físico sería el primero en ser eliminado y, una vez que fueran reemplazados, la IA vendría a por los trabajos más administrativos y luego, eventualmente, en algún momento, se haría cargo de la industria creativa. Ahora resulta que parece que ese orden en realidad se ha invertido. Quiero decir, lo que antes parecía inconcebible ahora está sucediendo en IA en tiempo real, en realidad está venciendo a los humanos en lo que se pensaba que era la creatividad más humana. De hecho, hace solo unos meses vimos a una IA ganar un concurso de bellas artes contra otros humanos y hay un montón de empresas de IA surgiendo por todas partes tratando de emular los trabajos de médicos y abogados y, finalmente, una vez más, no sabemos cuánto tiempo llevará, pero eventualmente probablemente tendrá éxito. Piénselo por un segundo. ¿Cómo puede usar la IA para aprovechar y hacer más dinero? Cada vez que una oportunidad desaparece debido a un avance tecnológico, surge otra oportunidad, pero no duran para siempre, por eso es necesario capitalizar las oportunidades mientras persisten. Ahora, cuando hablamos de implementar IA en su negocio, de lo que realmente estamos hablando aquí es del apalancamiento. Verás, el apalancamiento es la capacidad de aumentar tu producción sin forzar tu propia entrada requerida. Entonces, lo realmente loco de la IA es que es esencialmente una nueva forma gratuita de obtener apalancamiento ilimitado porque antes necesitabas contratar a alguien para obtener esa influencia. Eso permitió escalar los primeros negocios desde cero a 25 mil dólares en el espacio de un año usando el apalancamiento utilizando a otras personas. Pero lo loco es que ahora cualquiera tiene ese apalancamiento, así que déjame mostrarte tres formas en las que puedes usar la IA para ganar más dinero. La primera es agencia. Si dirige una agencia, es obvio que la IA podrá ayudarlo con todo tipo de formas de comunicación. Así que digamos, por ejemplo, que pasa dos horas al día escribiendo correos electrónicos y con la IA se pueden escribir para usted y realmente solo necesita validarlos. Así, dedica una fracción de su tiempo a los correos electrónicos y durante el espacio de un mes esto puede ahorrar docenas de horas. Y estas horas las puedes dedicar a trabajar en tu negocio en lugar de en tu negocio y eso es en realidad solo el uso más superficial de la IA. La clave aquí realmente es que la IA le permite trabajar en su negocio, algo que antes solo podía darse el lujo de hacer si tenía empleados. Profundicemos un poco más aquí. Digamos, por ejemplo, que usted dirige una agencia de tráfico pagado. Ahora puede usar herramientas como Hasper para escribir todo el texto de su anuncio y todo lo que necesita hacer es probar y validar y el uso de la IA se extiende mucho más allá de las tareas de escritura. Ahora existen software que pueden generar fotografías de productos para ti, así como cualquier otra imagen que necesites y esto agiliza todo el proceso. Básicamente, te da acceso a una cantidad ilimitada de ideas. No hay más bloqueos creativos. Tienes todo lo que necesitas para comenzar el proceso. Quiero decir, si eres escritor, puedes usar la IA para construir. Aunque Internet no fue suficiente, ahora tenemos algo llamado IA que podemos usar para construir negocios y ganar dinero, y podemos usarlo al unísono con nosotros y con nuestra habilidad. La mayoría de las personas simplemente no lo hacen, son demasiado vagas, están atrapadas en sus caminos. La IA creará PowerPoints basados en los puntos de acción e incluso puede adaptar la presentación a la marca de su cliente. Si necesita hacer un análisis de Excel, no se preocupe, la IA también lo hará por usted. Todas estas cosas son cosas que solían tomar un par de horas, un par de días para completarse y ahora puede hacerlo en minutos. Los efectos de esto son casi incalculables, y esta ventana dorada de oportunidad para que usted use esto antes de que todos los demás se den cuenta. Y la mejor parte es que herramientas como estas serán más frecuentes. Ahora, tal vez se pregunte dónde lo deja esto en la ecuación, y deja que estés en una situación en la que lo más importante que debes hacer es fomentar las relaciones y, si lo piensas bien, todos estos grandes ejecutivos y todas estas personas, al final del día, fundamentalmente eso es lo que hacen. Los mejores dueños de negocios ganan un puñado de decisiones estratégicas y mantienen y hacen crecer las relaciones. Eso significa que es hora de capitalizar sus cualidades humanas únicas y utilizar la influencia que la IA le ha brindado. Ahora, si desea comprender mejor qué modelos de negocios podrían usarse mejor con la IA. Gracias por unirte a nosotros en este viaje por el mundo de la inteligencia artificial. Esperamos que hayas encontrado este video informativo y apasionante. Si quieres seguir explorando este emocionante tema y estar al tanto de más contenido similar, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Hasta la próxima y sigue explorando el futuro con nosotros. Adiós. 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 Adiós.